Lo adelantó Karima, y hay que mencionarlo, yo creo que es un muy buen tema. De pronto hay palabras que usamos y que vamos creando. Yo soy fiel a que el lenguaje va mutando, va creciendo y se va creando nuevas palabras que vamos usando constantemente, pero hay una entidad que los regula de alguna manera, si es una palabra que, ¿qué significa esta palabra? Si está, de alguna manera, respaldada por alguien, ¿no? Y hoy día hablamos sobre la RAE, esta entidad que va, de alguna manera, aprobando o no, que una palabra sea o no palabra, ¿no? Exactamente, que vaya existiendo. Bueno, y sobre todo usted que, bueno, nosotros, usted que está en radio, la cata que canta, nosotros que estamos acá en la televisión, uno tiene que ir sabiendo de alguna manera para poder ir expresando nuevas cosas, nuevas fórmulas, noticias y cosas que van pasando y de repente te dicen, oye, se lo llevaron detenido, le metieron querella porque estaba haciendo sexting. Claro. Entonces uno dice que sexting, ¿verdad? Es enviar imágenes sexuales a través de algún dispositivo. Bueno, y que a la otra persona, obviamente, le moleste. Y fíjese que en la última edición de la RAE, ayer lo veía en varios canales de televisión a nivel internacional, que se habían incluido 4.381 palabras nuevas. Oye, hartas palabras. Oye, muchísimas. Ya córtala, es demasiado. Es casi un 5%. Pero está bien, que va creciendo finalmente el lenguaje. Se tiene que actualizar además, o sea, no solamente Chile, que ya tenemos muchísimas palabras que algunas que utilizamos en nuestro diario Vivir también están incluidas ahora en esta actualización de la Real Academia Española. Pero igualmente, hay algunas de otros países bien particulares y extrañas que leí por ahí. Por nombrar algunas, Karin, por ejemplo, que utilizamos en el diario Vivir. Por ejemplo, se incluyó perrear. Perrear. Sí. Eso es un verbo, ¿cierto? Porque tú puedes decir, yo perreo, él perreo, nosotros perreamos, vosotros perreáis, etc. Me encantó el vosotros perreáis. En cambio, hay otras que no se pueden... Conjugar. Conjugar, justamente. Y también, por ejemplo, se incluyó Big Data. ¿Ya? Esto de la macro cantidad de datos o que se tienen que procesar muchísimos datos. O sea, igual son palabras que nosotros hemos estado ocupando, pero de alguna u otra manera son palabras que no estaban aceptadas por la RAE, ¿no? Sí. O sea, era como mal visto que uno ocupara palabras no aceptadas por la RAE. Claro, está como fuera de la regla de lo que está pasando. Si generas un texto, escribes un texto en donde deberías usar palabras aceptadas por la RAE. Exactamente. Y Big Data sí que se ha ocupado muchísimo. Es súper usado. No, claro. ¿Y perreo? Sí. ¿Usted perreo también? ¿Usted usa Big Data a veces? No. ¿Perrea? Sí. Constantemente. Eso sí que sí. Sí, constantemente. Oye, y hay que decirlo, bueno, la comunidad LGTBIQ+, yo creo que es un avance igualmente que se ha integrado el término no binario, porque es una realidad de muchas personas actualmente en el mundo. Y es algo que la gente decía, tenía, digamos, esta objeción, ¿no? Ah, pero si no está en la Real Academia Española es porque no existe. Claro. La palabra. Ahora ya está. Sí existe la palabra. Exactamente. Fíjese que también se incluyó banner. Tampoco lo teníamos. Pero, un segundo, Jimmy, quiero quedar con lo que dijiste, porque binario y no binario sí existen. O sea, los binarios, en lenguaje matemático o quizás de programación sí existen. Me parece que se fue ingresada con el contexto que hoy estamos viviendo, ¿no? O sea, porque sí existe, digamos, porque los programadores sí existen, hablan sobre binario. Esto es binario, cero y uno. No, pero ahora, claro, la explicación es a esa persona que no se siente identificada ni el sexo masculino ni femenino. Exacto. Hay otro significado que se le suma de alguna manera, ¿no? Claro, claro. Sí, exactamente como lo explicaste. Luego se sumó, bueno, no puedo decir las 4.380. ¿Por qué no, Karim? No, esperando que dijera las 4.000. Se sumó, por ejemplo, otra que es súper conocida, pixelar. Bueno, big data, les dije recién. ¿Pixelar? Pixelar. Es cuando una imagen se ve como los cubitos, cuando uno se pixelea. Descarbonizar. Un segundo, pero me quedo con pixelar, porque pixel, ¿sabemos lo que es un pixel? ¿Y el pixelar se refiere a eso? Sí. Sí. ¿A poner más borrosa la imagen? Sí. Big data, ahora que lo mencionas, es algo que se utiliza muchísimo en la inteligencia artificial, igual, como se quiere, digamos, programar, como se quiere, digamos, ese tipo de procesos. Oye, tampoco estaba, aunque no lo creamos, no estaba enchufable. ¿Y sabes por qué se va a tener que...? Enchufable. Sí, se va a tener que... Enchufable. Tiene múltiples. Ingresar ahora, porque ahora viene de una fórmula un poco más potente con los autos. Van a ser autos enchufables. Ah, bueno, sí, cada vez más común ver, digamos, la posibilidad de recargar energéticamente, eléctricamente, perdón, los automóviles. Enchufable. Oye, se aceptó, se aceptó supervillano. ¿Cuánto? Supervillano. ¿Súpervillano? Sí, porque estaba aceptado el super y el villano, pero un supervillano no existía. Y un supervillano es como el enemigo de los Avengers. Un supervillano para mí debe ser un villano con mucho poder. Claro, eso antes no existía, digamos, ese término porque... Generalmente los villanos son ahí nomás porque siempre ganan los buenos. Claro, sonidista. Tampoco existía. No. Hay que dar a ver nada. Hay que dar a ver nada. Pero si acá tenemos carreras, po. Sí, claro. Pero eso no quiere decir que esté en la RAE. Y finalmente la RAE es un recoger lo que se ha ido utilizando, no es un inventar. Ya, pero hay gente que tienen sus títulos sonidistas. Claro, sonidistas. No importa, igual está aceptado. Por ejemplo, está Kriptonita. Lo acaban de aceptar Kriptonita y no va a existir la Kriptonita. Por más que lo acepten en la RAE. ¿Y cuál será el significado de Kriptonita según la RAE? Oh, sería buenísimo. Ahí le conté a Sophie si nos podía buscar. Ya. RAE.es. Oiga, RAE.es es una página que los periodistas del mundo entero usamos, del mundo hispano. Usamos muchísimo. Entonces cualquier cosa que nos diga nosotros nos vamos a Google. Vamos a RAE.es y nos dice de inmediato. Según la RAE es persona o cosa que neutraliza o merma las cualidades principales de algo o de alguien. ¡Mira! No, ni siquiera habla sobre qué es el claro, lo que le quita los poderes a Superman. Oye, me gustó. Lo otro que también se agregó es tóxico o tóxica, que es algo que hemos estado escuchando, que se refiere a una persona en particular. Que yo creo que usted que nos está viendo debe conocer a esa persona en su vida, lo debe tener fríamente identificado. O sea, sabemos lo que es tóxico. Sí. Sabemos que lo que es tóxico. Pero cuando una persona es. Claro. Ese es significado. Claro, es tóxico un remedio, una cosa, pero ahora cuando la persona se convierte en tóxica. Oiga, otro dato. La RAE dice que la última palabra del idioma es zuzón. 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 ¿Qué es? ¿Qué es un zuzón? Una hierba, una planta, como decir, maleza, qué sé yo. Zuzón. Zuzón. Es porque son las dos con Z. Y, oye, otra aclaración. En España también el uso de la C es así. Ya, es la C y la Z. Ya, la única que suena así es la S. Ya, y palabra que no existe, que igual desayunándome. Comparendo. No existe la palabra comparendo en la RAE. En la RAE. Existe en la vida real. ¿Qué es un comparendo? Es este enfrentamiento de comparativo, digamos, de dos posiciones frente a una misma situación. No existe. Que enfrenta a los abogados. No existe para mí. Si un abogado viene y dice, vamos a hacer un comparendo. No, no le creo. No existe. Más utilizada la palabra. Más utilizada la palabra. L, K y L. No, así doble L, sí. Claro. Y ahora ya no se nombra más. Es L nomás. Es L, claro. Y C y H. Y la C con H se borran, fíjese. Oye, ¿qué más agregaron? Oye, está la palabra bacán. ¿Habrá sido agregada? No sé, busquemos la, señor director, la palabra bacán. Mira, está súper buena idea. Ah, y otra que me dijiste en la mañana también, Giancarlo, que no existe, que no está, es Ichintún. No. ¿No está? No. Bueno, que es de la lengua mapudungún. ¿Qué dije yo? Ah, bacán. 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 A ver, vamos a ver. Uy, pero qué loco. Sí. Mira, bacán o bacana, definición del diccionario de la RAE. Dice, persona, dicho de una persona muy atractiva. Y va. Es bacán. Es bacán. Ay, soy bacán, Cata. Ay, muchas gracias, ustedes igual son bacanes. Hay harto. O sea, que podemos usarlo. Porque antiguamente era como. Más visto. Claro, era como no tan, era más bien coloquial decir bacán. Hoy está en la RAE. Sí, claro. Entonces nosotros seríamos el matinal más bacán. Ah. Exactamente. Podríamos decirlo. Sí, claro. De hecho, somos. Si existe o no existe la RAE, somos el matinal más bacano. Bacano. Oye, me gustó este, estos datazos. Y también me dio risa la, digamos, cómo se refiere a qué es lo que es el perreo. ¿Y cómo se refiere? Como la manera en la que lo explican. ¿Cómo lo dice? Medio demasiado, no sé, medio un poco de humor. Baile que se ejecuta generalmente a ritmo de reggaetón con eróticos movimientos de caderas. Sí. Mirá. Sí. Por ejemplo, también está la palabra huevón. Está la palabra huevona. Y está la palabra hueva. Pero, hay que decirlo claramente, se refiere a alguien, hombre o mujer, lento. Perezoso. Perezoso. Imbécil. Imbécil. Tonto. Tonto. O falto de inteligencia. O falto de inteligencia. Sin embargo. Oye, pero igual es fuerte. Sin embargo, la palabra, que tú. Sin embargo, la palabra en México significa me da flojera. Oye, anda a comprar la esquina. Ah, no, qué hueva. Ah, ya. Ah, no, qué hueva. Significa, ah, no, qué flojera me da. Ya, pero igual en la RAE está la palabra descrita ahí, no como la usamos nosotros. Nosotros no ocupamos el huevón. No, claro, en Chile no. No, pues nosotros aquí decimos de otra manera. Y no lo escribimos como huevito. Lo escribimos donde ve. Y no tiene que ver con alguien lento. Sí, no. Sí. A veces se utiliza para terminar una oración. Porque lento, lento le decimos. Lento, o sea, sí, también se utiliza de esa manera y lo hemos expandido. Pero básicamente sí es alguien así, alguien así, como... Aletargado. Pero es que cuando decimos, ay, qué te pasa. No, estás hablando de que, ay, qué te pasa, lento. No, pues. Sonso. Es más bien eso, más bien tonto, imbécil. Pero está. Pero no lento. Ser imbécil no es lo mismo que ser lento. No. Por ejemplo, yo puedo ser lento a las 11 de la noche cuando ya está acabando el día. Y a las 6 de la mañana eres imbécil. Podría ser perfectamente, podría ser huevón. Pero jamás imbécil. Sí, señor y señora. ¿Me explico o no? Te explico perfectamente. Gracias. Y un término que yo desconocía. ¿Cuál? A ver. Es disforia de género. ¿Diz qué? Disforia de género que igualmente se agregó en este, digamos, agregatura de las 4.000 y algo palabras. Se integra como el término para referirse a aquella angustia o malestar persistente en una persona causada por la falta de correspondencia entre su sexo biológico y su identidad de género. Mira. Está enredado, sí. O sea, lo entendí, pero es como larga la... Es larga la... Sí, la explicación. La definición de la palabra particular. Que no se siente identificada con su sexo biológico. Es como... Eso entendí. No le representa. No le representa, claro. Oiga, lo que sí, por ejemplo, hubo varios términos que los tuve que buscar porque me llamó la atención. Y al final sí estaban. Y bueno, el que no está inaportante. Ah, pero no. Me encantó. Eres un inaportante. No, que no existe. Me encanta. No existe inaportante. Vengas o no vengas a trabajar, nadie se da cuenta porque no aportas nada. Pero no es que no existe el inaportante. No, pero es que estaba dentro de las palabras que la gente le llamaba la atención que no existía. Yo también dije no. Cero aporte. Cero aporte. Pero no es inaportante. ¿Cómo tú le dices a alguien que es cero aporte? Lárgate de acá. Cero aporte. Véste de aquí. Voy justo a estornudar. Qué inaportante mi parte de esta parte. No, pero es que esa palabra no. Ahí yo. Ay, qué inaportante. Me gustó ese término. No, inaportante no. Suena bien tampoco. Pero cómo le dices a alguien que es cero aporte. Eso eres un... No le podés decir eres un cero aportante. Cero aportante. Inoperante. También puede ser. No generas valor. No aportas. Lárgate de acá. Eres un inaportante. No, no existe. Sino que no lo usas. Pero la gente lo usa muchas veces y por eso la raga. Y no está la raga. Y la raga sorprendió a la gente. Yo no lo había escuchado. No votamos tampoco jamás. Sí, no importante o lo que había mencionado recién. ¿Sabes cuál otra también? A ver. La metieron en el medio y no existía. ¿Cuál? Tensionante. Algo tensionante. Sí, sí. La situación me tiene. Algo que genera tensión. Bueno, la que no está. ¿No está? No, no estaba. Ah, no estaba. La que dejaron fuera nuevamente que no está descomparendo. Que se usa un montón en el mundo judicial. Y la que tampoco estaba y la metieron ahora líbido. No estaba. No estaba líbido, ¿ah? No. Pero ¿cómo es el deseo carnal? ¿O no? Quizás tiene otra definición. No, sí creo que va por ahí. Oye, pero... Estas personas... ¿Por qué hay que decir que no es una máquina ni tampoco una inteligencia artificial? No, por no. Son un grupo de personas que se ponen a discutir, qué sé yo. Imagínate el tema de inaportante. No, porque no puede entrar porque existen estas palabras que lo identifican. O no. Hay veces que dice... Puede ser por eso. Están estas palabras porque ahora la RAE es la primera vez en 300 años. No. Sí, 300 años que la RAE incluyó sinónimos y antónimos. ¿Ya? Mira. Una palabra nomás. La palabra. Claro. El sinónimo y antónimo. Y atrás te dice y habrá antónimo. Inoperante podría ser. Ineficiente. Ineficiente. O sea, sí, pero te digo ahora, te parece con el sinónimo y antónimo. Perfecto. Ya. El tema es que ellos se juntan y claro, primero ven la cantidad de gente que la usa. ¿Ya? Ajá. Por ejemplo, lo que tú dijiste recién, pichintún. Pichintún es un poquitito, qué sé yo. No, pero ya no se está usando. Ya te muevo. Y eso lo usa muy poca gente. Sí, ya no. Lo usa muy poca gente. Primero empecemos con que lo usa solo Chile. Pero se usó mucho. Se usó mucho. Muchísimo. Antiguamente. Muchísimo. Que fue pasando de familia entre familia, comenzando con el Mapo Bungún y fue mezclándose finalmente en la sociedad chilena, donde habla sobre un poquito. Sí. Un poquito, un pin. Pero un pichintún. Así es. Así es que mire, pichintún, por ejemplo, no está. Y lo puche, se me fue la idea. Ajá. Que no tiene que tener mucha gente. Claro, la gente, las personas que están ahí en la RAE analizan la cantidad de gente que usa el término. ¿El término tiene una acepción exacta o no la tiene? ¿En qué contexto se da? ¿Cómo va la tecnología en la actualidad? Por ejemplo, también se incluyó par. Bar, digamos. El bar con nube. El bar con nube, el del fútbol. Ok. Ya antes no estaba. Pero eso porque mundialmente se ve conocido. Se usa, claro. Claro. Con el mundial. Se toman en cuenta todas esas aristas y se va tomando en cuenta la tecnología. Porque son cosas que definitivamente no van a retroceder. Entonces, tomando en cuenta todos estos aspectos, se llega a la decisión. Pero bar era una sigla y ahora lo asume como una palabra que ya tiene un significado. Mira, en gastronomía se incorpora masa madre, que está súper, entre comillas, popular. Yo nunca había escuchado, pero ahora en mucho pastelería, digamos, espanadería específicas de masa madre, retro gusto. Ahí quede con la duda. ¿Qué es retro gusto? Veamos. ¿Qué será? Un gusto antiguo. Un retro gusto. Un retro gusto. ¿Qué puede ser? A ver, vamos a buscar en este momento. Un talgo antiguo. Yo también lo voy a hacer. Como una comida de la antigüedad. ¿Qué será? No sé. O sea, pero es como intentar achicar. Ah, parece que no. ¿Quién te parece, Yanka? No está. Retro gusto. Pero esto no es el RAE. La RAE. Ah, a ver, vamos a ver. A ver, en la RAE. En la RAE, veámoslo. En la RAE está re gusto. Retro gusto. Sabor que queda de la comida o bebida. ¿Y usted en qué contexto lo leyó, Catalina? No, aquí en la misma, digamos, en la misma información que nos enviaron. Creo que lo escribí mal. No. A ver si... Qué raro. No, no, no. Sabor que queda de la comida. No retro. Pero retro gusto. La palabra es claro. Mi querido director. Retro gusto. Retro gusto. No me aparece a mí en la RAE. Qué raro. Nos engaña Bio Bio Chile, pero igualmente le agradecemos. Bio Chile. ¿Se equivocó? Retro gusto. Más a madre. Ahí aparece. El ámbito de gastronómico principalmente. Ahí está. No nos engaña Bio Bio Chile. Muchas gracias por todos sus aportes. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que es? En el ámbito gastronómico principalmente un conjunto de sensaciones gustativas que quedan después de haber probado un alimento o una bebida. Un vino. Un vino con un retro gusto vagamente picante. Pero es lo mismo que regusto, entonces. Sí, es lo mismo. Es un idiotez agregar una nueva palabra. Hay un llamado a... Una carta firmada por todos nosotros. Hay que llamar a la RAE y decir, ustedes se han hecho una huevada. Pero gracias a la RAE finalmente, ¿no? Y por todo su trabajo. Bueno, y nos quedan... Bueno, amiga. Nos quedaron exactamente 4.000 palabras que contarle a ustedes que se han ingresado a la RAE. Ha sido interesante. Sí, oye, un último dato. El español tiene 93.000 palabras. Con estas 4.000 que se agrega. 93.000. Y nosotros debemos ocupar quizás un muy poquito. Un ápice de todos esos términos. Ocupamos unos 2.000, 3.000. Muy poquitas palabras. Me encantó esta sección. Muchas gracias, Karina. Y, ojo, hay que decirlo. A menos estudios tenga la persona, menos. La persona que... Ah, sí, claro. Que ha limitado su lenguaje. Bueno, vocabulario rico. Primero medio, segundo medio, ocupan como hasta 800. Igual nosotros ocupamos otras palabras que no están en la RAE. Y que a veces ni siquiera sabemos qué exactamente significa. Son inventos. Las ocupamos igual. Sí, es verdad. ¿Ah? Un pichín. No, pero que sabemos perfectamente qué significa pichintún. Pero hay muchas palabras que... Una nave regaloneada. A ver, ¿cuál usa que no con ese? Tiene que ver más con la creación de malas palabras. Ah. Después dice, bueno, realmente, ¿qué significa esto? Ah. Sabemos que a lo mejor podría ser una grosería o referirte de una manera mala a la otra persona. Pero, ¿qué significa específicamente? Claro, la etimología, de dónde viene, a partir de qué. Bueno, un análisis que también se lo dejamos a usted para que lo haga en su casa. Pero ya sabe que cuatro mil y algo nuevos términos podemos utilizar según la RAE de la Academia Española. Nos vamos a una breve pausa comercial.